¿Qué tal? Buenos días. Ayer otro episodio más que tiene, según nuestras primeras informaciones que podemos recoger, relación con el escándalo. En realidad es una red clandestina, sistemática, organizada, institucionalizada y sostenida desde los diversos niveles de poder, desde el poder político hasta el institucional policial, que tiene que ver con un sistema de recaudación millonario con horas extras y horas de servicio adicional. Ayer hubo un episodio, fue allanado la jefatura, la unidad de regional 6 en Villa Constitución por un desmanejo de unas cuentas. Otra versión nos habla de un hackeo y otra versión nos habla de la triangulación de dineros de origen no establecidos todavía. Hablaban de una suma cercana a los 70 millones de pesos, pero la versión más firme que tenemos tiene que ver con la relación de desmanejos administrativos. Esto es grave porque hay una inacción por parte del fiscal Caterina en una gran causa donde hay testigos, donde hay pruebas incautadas ya hace casi un año y no avanza esa gestión. Como correlato de esto, una de las máximas responsables de este sistema que tiene que controlar precisamente esto y que está mencionada en una causa pretende ser jefe de policía de la provincia durante la gestión de Puyaro. Miren, realmente es llamativo y la verdad que moviliza a tener precaución con las designaciones de los nuevos funcionarios. Fundamentalmente cuando hay una causa judicial realmente tan importante. El foco hoy está puesto nuevamente en una unidad policial con un sistema, que vuelvo a insistir, hace años que viene dando que desear, que viene trasladando problemas al personal, personal que no cobra, cobra de menos, no le pagan, servicios irregulares. La verdad que realmente es un escándalo esto. Vamos a estar ampliando, pero volvemos a insistir. Unidad Regional 6 ayer fue cerrada y allanada por la Fiscalía en turno, interviene la Agencia de Investigación Criminal. Vamos a avanzar con esto. Ojo con las designaciones, Massimiliano Puyaro. Hay gente que viene con sorpresas, son una mamusca. Ojo, tenés cuidado porque necesitás una gestión limpia, impecable. Nos vemos.